Y Estados Unidos responsabiliza al gobierno sirio del fracaso de la segunda ronda de negociaciones de Ginebra. Estas declaraciones son refutadas por el gobierno de Damasco, quien denuncia el intento de dar por muertas las conversaciones. Todo esto con el fin de allanar el camino a la intervención extranjera en el país. Damasco afirma su disposición de seguir las conversaciones con base en el plan de trabajo propuesto por Rahim. Una postura que además de los sirios, es avalada por activistas árabes solidarios con Siria. Critican la negativa de la oposición a discutir el tema del terrorismo. Apoyamos la solución pacífica al conflicto y el diálogo como vía para alcanzar este objetivo. Pero insistimos en la necesidad de poner fin al terrorismo en Siria, para garantizar el éxito de cualquier proceso político. Y esto es lo que defiende el gobierno sirio y lo que apoyamos bajo el liderazgo del presidente Al-Assad. La oposición interna no coincide con las autoridades en desmentir el fracaso de Ginebra II. Aclaran su participación es imprescindible para su éxito. Acusan a Estados Unidos y Arabia Saudita de impedir una salida política del conflicto. Si Arabia Saudita y los demás estados realmente buscan ayudarnos para superar la crisis, deben dejar de apoyar a los armados y centrar sus esfuerzos en impulsar el proceso político con nuestra participación, para lograr el cambio democrático aspirado en el país, pues las armas y la violencia no hacen sino alargar el conflicto. La población civil sigue expresando su apoyo al manejo oficial de la crisis. Rechazan los intentos occidentales de imponer un gobierno de transición y respaldan al ejército nacional de cara al terrorismo que azota al país. Apoyamos a nuestro ejército nacional y a nuestro presidente, comandante general de las Fuerzas Armadas. Los efectivos que valoramos muy en alto su labor son los que defienden la soberanía del país y nos protegen de los terroristas que atentan contra nuestras vidas, niños, mujeres, casas y bienes. Mientras, aún no se ha fijado la fecha para la próxima ronda de negociaciones. Una cita que los sirios aguardan, esperando ayude a detener la violencia que destruye su país. Y chamo a Nus, Telesur, Damasco, Siria.